Quiero decir que sí, como tú, María, como tú, un día, como tú, María. Quiero decir que sí, quiero decir que sí, quiero decir que sí. Quiero negarme a mí, como tú, María, como tú, un día, como tú, María. Quiero negarme a mí, quiero negarme a mí, quiero negarme a mí.